Cuando Pablo Casado dijo que los negocios del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid olían mal, duró vivo dos semanas. Todos los medios de Madrid, untados por la presidenta, empezaron a disparar tras una ligerísima duda inicial, porque claro, era el secretario general del Partido Popular. Pero hasta le montaron una manifestación delante de la sede del partido en la calle Génova. La derecha de la calle es un monstruo. Parecía por fin el tiempo de Núñez Reijó. Quiero construir la mayoría que España está esperando para darle la estabilidad y gestión que necesita. Esta es la bonita frase que encabeza el Twitter de Alberto Núñez Reijó. Recuerda la épica de aquellos invictos caudillos elegidos, claro, por la providencia divina para guiar a toda una nación. Cuidado, no es Feijó el que quiere llegar a la Moncloa, es España la que está esperando una mayoría liderada por Feijó que la libere del yugo socialcomunista. Enhorabuena, presidente. El camino recorrido por la nueva esperanza blanca del IBEX 35 arranca en el chalé de Fraga, en Perves. Atraviesa Lalín, el pueblo del que fuera alcalde el omnipotente y omnicorrupto José Cuiña. Se interna en los dominios del cacique José Luis Baltar y desemboca, claro, en el yate de su amigo o de lo que fuera, el narcotraficante Marcial Toral. ¿Habrá algún malpensado que haya visto a la serie Fariñe y piense cosas raras sobre financiaciones fuera de la ley? ¡Qué malpensados! El que Alberto Núñez Feijó sea hoy senador por Galicia, se debe única y exclusivamente al 99,63% de los votos que recibió en las primarias del Partido Popular. Y Fraga, que sí sabemos que hizo campaña con el dinero del narco, es un hombre de Estado, es padre de la Constitución. Feijó, feijó un valiente. Un valiente que esperó a estar solo ante el peligro, vamos, a que nadie le hiciera sombra. ¿Que solo se presentaba a él? Pues qué más da. Lo importante es que en España vuelva a amanecer. ¿Que es posible bajar impuestos? Gobierna, sabe gestionar y no miente. Proclama Isabel Díaz Ayuso. Y basta que Ayuso diga eso de él para que pensemos que gobierna mal, que no sabe gestionar y que no se le decir la verdad. Ahora, defiende una política seria alejada de la efebocracia que hemos sufrido estos últimos años, opina la reconocida politóloga Susana Griso en el hormiguero de Antena 3. Lo dirá por ella, que está clavada en Antena 3 desde la primera comunión. La sintonía con la COE es total, especialmente en materia fiscal, asegura Antonio Garamendi, el líder de los empresarios. Ay, España, país de incensarios, ¿cómo no va a ir disparado en las encuestas? Toda esa alegría y diversión en la derecha española desde que Alberto Núñez fijó en su nuevo mesías, ¿quién se acuerda ya de Pablo Casado? Escuchar, él viene hacia nosotros, las semillas, el grano. Al igual que al otro mal gallego de cuyo nombre, Infausto, no quiero ni acordarme, la democracia a esta gente le da mucho miedo. Al primero le apodaron los otros generales Miss Canarias por sus dudas iniciales ante el golpe de estado del 18 de julio de 1936. Luego se vengó, matando a diestro y a siniestro, claro, sobre todo a siniestro. Afijó a algunos le llamaron Miss Galicia por su espantada en 2018. Dudó hasta el último momento, llegó a tener preparados hasta dos discursos, incluso había vales por si se lanzaba al ruedo, pero al final decidió que aquel Partido Popular estaba lleno de trampas, de minas, y decidió quedarse en Santiago. Eso sí, por el bien de Galicia, faltaría más. Quienes le conocen dicen que tiene por dentro una persona muy pero que muy retorcida. Para mí, ser presidente de Galicia, como le dijimos y como le dije a los gallegos cuando les pedí su confianza, es la mayor de mis ambiciones políticas. Cuatro años después, el panorama es bien distinto. Ese PP ya no existe. Cautivo y desarmado, el ejército de Casado no representa ya ningún peligro. Desde Carlos Herrera hasta el país, todos son piropos, todos son parabienes. No es el nodo, pero se le parece mucho. Todos sus errores se silencian. Sus fracasos económicos en Galicia ni existen. Su imagen, en cambio, impoluta, recién planchada como sus trajes. Serio, solvente, eficiente, creíble y, sobre todo, moderado. Ni fascista, ni antifascista. Ni machista, ni feminista. Moderado. Una versión recauchutada de aquel Alberto Ruiz Gallardón, pero eso sí, con el entrecejo más depiladito que los tiempos mandan y la moda ha cambiado. Debemos de pactar con los ayuntamientos un ahorro en alumbrado eléctrico nocturno para prepararnos ante eventualidades, cortes o disminuciones de energía. Lo que nadie le puede negar a Feijó es su habilidad a la hora de decir una cosa y la contraria. El moderado Feijó es la contradicción hecha político. Si tan imprescindible es un plan de ahorro, ¿por qué esa defensa ultranta de Ayuso y su Madrid no se apaga? Madrid ha pasado a tercera fuerza política y el Partido Popular en Madrid hoy, hoy, si este domingo hubiese elecciones, tendría mayoría absoluta. Creo que el presidente Sánchez se equivoca profundamente en su animadversión hacia el gobierno autonómico de Madrid. Feijó siguiéndole el juego trumpista a la presidenta de Madrid, pero no habíamos quedado en que era de extremo centro. Seis meses liderando al PP y todavía no sabemos si sube o si baja. Si está a favor de abartar la factura eléctrica, ¿a qué viene tanta crítica a la excepción ibérica? ¿Por qué defiende el límite al precio del gas en toda Europa, pero en España? No, en España lo rechaza. ¿Le molesta a Feijó que los españoles paguen menos que el resto de los europeos en la factura de la luz? Curioso patriotismo el de este señor. Y el Partido Popular se compromete a presentar una propuesta para la reforma y actualización del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial es otro de los caballos de batalla donde el moderado Feijó ha quedado también en evidencia. Feijó a Sánchez. ¿Habrá negociación por el Poder Judicial si Moncloa anula la ley pactada con Esquerra Republicana de Cataluña? Feijó prepara un plan global sobre justicia para intentar el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial en julio. Feijó presentará al gobierno una propuesta para renovar el Consejo General del Poder Judicial tras las elecciones andaluzas. Ya. Titulares todos destinados a crear en el electorado una imagen de hombre dialogante. ¿Qué gran hombre de Estado es Feijó? ¿O qué gran mentiroso? Por sus actos los conoceréis, dice la Biblia. Y los actos de Feijó le dejaron en evidencia una vez más, a los pocos días. Cuando llegó el momento de la verdad, puso la excusa de que había un pacto secreto entre Casado, que era su antecesor, y el presidente Sánchez. Ah, sí, pero de espaldas al PP. ¿De espaldas al PP? No, eso lo argumentó para evitar cumplir lo prometido. ¿Y por qué este nuevo cambio de rumbo? Pues para intentar repetir la jugada de Rajoy en 2013. A ver si tienen una mayoría para aprobar en solitario una reforma exprés del Poder Judicial a la medida de sus casos de corrupción. ¿Es insolvencia o es mala fe? ¿Insolvencia o mala fe? Preguntó varias veces el presidente del gobierno en el Senado a Feijó. Pues de todo hay en la vida del señor, en Alberto Núñez Feijó, insolvencia y mala fe van de la mano. Su trabajadísima imagen de buen gestor no se corresponde con la herencia económica que ha dejado en Galicia. El PIB, que en 2008 había crecido el 1,1%, cayó el 4,1% en su primer año al frente del asunto. Y cuidado, que estamos hablando de 2009, cuando la crisis financiera todavía no había impactado de lleno en la economía española. Cuando el actual presidente del PP llegó a la presidencia, el nivel autonómico de Galicia se situaba en el 89% de la Unión Europea. Según Eurostat, la renta media gallega es ahora el 78% de la europea. Has empobrecido a los gallegos, Feijó. El año 2008 Galicia tenía una tasa de desempleo del 9,6%, 1.200.000 personas ocupadas. Trece años después, cuando él lo ha dejado, el último dato disponible, el de la EPA de 2021, muestra que hay 1.091.000 personas ocupadas en la comunidad. El paro llega ya al 11%, más de 100.000 empleos menos, 33.000 de ellos industriales. ¿Y qué decir de los sueldos? De media, un trabajador gallego cobra 2.219 euros anuales menos que la media en España. 24.396 euros en España en 2019 frente a los 22.177 de Galicia. Feijó, le estás mangando a los gallegos 2.000 euros de media al año. Feijó, que va criticando el despilfarro del gobierno socialcomunista, llegó al asunto con un endeudamiento del 6,8% del PIB y dejó su cargo con un nivel del 18,5% según el Banco de España. De una deuda de 3.954 millones de euros a 11.715 millones de euros. Estas son las verdaderas cifras del espartano que ha llegado a Madrid presumiendo de una Galicia libre de cargas. Datos del IPC de marzo, cuando Alberto Núñez Feijó dejó la asunta. El pasado mes de abril, 10,5% en Galicia, 9,8% en España. Dime de qué presume Feijó y te demostraré con datos de qué carece. Los que más tienen es porque han trabajado más, dice. Unos datos económicos que han provocado que la tasa de riesgo de pobreza en Galicia haya escalado hasta el 25,7%. Actualmente, 600.000 gallegos y gallegas sobreviven por debajo del umbral de la pobreza, mientras su antiguo presidente va diciendo por ahí, los que más tienen es porque han trabajado más. En este repaso, a los 13 años de gobierno de Feijó no podemos olvidar la sanidad pública. Otro éxito que deja 40.000 pacientes esperando una intervención quirúrgica y más de 85.000 una prueba diagnóstica. Eso sí, hospitales público-privados que no falten. Por ejemplo, el Álvaro Conqueiro de Vigo, que Feijó inauguró en 2015. La asunta se comprometió a pagar 72 millones de euros anuales durante dos décadas a la concesionaria privada del hospital, con lo que el desembolso total superará los 1.400 millones de euros. ¿Es un negocio redondo para quién? Pues para los amiguetes de turno. En educación, la herencia es a un peor. El líder que reclamó la semana pasada al gobierno que implante ayudas inmediatas de 200 euros para material escolar fue el que acabó con la gratuidad universal de los libros de texto, nada más llegar a la presidencia del asunto. Si a esto le añadimos los cierres de aulas, más del 10% desde el 2009, y los recortes de profesorado, 868 menos este nuevo curso, pues todo esto junto da una imagen aproximada del peligro que representa el moderado Feijó. En 2009 había 1.220 centros públicos. Feijó cerró 138. Uno de cada 10, por supuesto, público. ¿Insolvencia o mala fe? Pues yo creo que ambas cosas. Este es el verdadero retrato del ídolo de la banca y de las energéticas. El centrista que decía no querer nada con la extrema derecha, pero que acabó bendiciendo el acuerdo de Fernández Mañueco con Vox en Castilla y León, donde ya gobierna la extrema derecha. El ejemplo de moderación que compara la interrupción voluntaria del embarazo con consumir alcohol y que ha eliminado de su discurso el término violencia machista sustituyéndolo por violencia intrafamiliar. Es tan moderado que compara el presidente del gobierno con un dictador todo muy sensato. Si un padre mata a un hijo o una madre mata a su hija, eso no es una violencia machista, es una violencia intrafamiliar. ¿Pero para quién trabaja el muñefijo? Pues no os lo podéis imaginar, solo hace falta repasar sus decisiones al frente de Galicia para darnos cuenta. Sustituyó el denominado concurso eólico por un nuevo proceso de reparto de parques a medida de los suyos, que años después tumbaría el Tribunal Supremo. El llamado caso campeón sacó a la luz cómo se repartían las ayudas públicas en Galicia durante su mandato. Cerraron Caixa Galicia y Caixa Nova y nació Nova Galicia, Banco, claro, un desastre cuyo rescate terminaría costando a las arcas del Estado más de 9.000 millones de euros. Pemex, uff, mejor ni recordarlo. De aquellos millones de euros que iba a generar el petróleo mexicano, solo quedan investigaciones judiciales y problemas con el gobierno de López Obrador, porque fijó, dio cobertura a gente que demostró después ser, pues, sinvergüenzas. Los incendios forestales, para arrematar, han puesto en evidencia de manera dramática el abandono progresivo del medio rural y la mala planificación territorial en Galicia. Y el resultado de estos 13 años de magnífica gestión, pues, 70.000 gallegos y gallegas menos que en 2009. 200.000 jóvenes menores de 29 años han tenido que hacer las maletas, mientras que la sulta dejaba de gastar 300 millones para fijar población. Nadie que lo conoce puede pensar que un personaje así va a mejorar la vida de los millones de trabajadores y trabajadoras españolas. Sin embargo, ¿quién le va a decir lo contrario a esta nueva versión del botafumeiro, que son la mayoría de los medios de comunicación españoles? Los medios que te dicen que quieras con toda tu alma a la rienda de Inglaterra y dejes un rinconcito en tu corazón para Núñez.